Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos la Smart TV de la marca Master G, de 24 pulgadas y con Android 11. ¿Será una buena alternativa? ¡Comencemos! En la caja nos indicará que solo es pantalla HD, no Full HD, y que nos vendrá con Android 11 además de Chromecast, Dolby Audio, control de voz con el asistente de Google y además conexión a Bluetooth para conectar cualquier accesorio. Por el lateral de la caja nos encontraremos con el modelo del televisor y también nos dirá que tendremos Google Play Store para nuestra televisión, además de aplicaciones como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+. En el otro lado de la caja nos indicará que nos vendrá con 8 GB de almacenamiento y 1 GB de memoria RAM. Y más adelante veremos cómo se comporta. Pero visto todo eso, ahora sí comencemos con el desempaquetado. Lo primero con lo que nos encontraremos serán con las patas, o la base de nuestro televisor. Y después debajo de este plastoformo nos encontraremos con una bolsa en la cual contendrá todos sus accesorios. Y finalmente estos serán todos los accesorios que nos vendrán en la caja. Comencemos por las patas y podremos observar que estas son de plástico, pero no de un plástico ordinario, sino que se siente bastante rígido y de buena calidad. También nos encontraremos con el mando a distancia o control remoto, el cual será idéntico al Magic Remote de los televisores LG. Como veremos es literalmente igual en cuanto a aspecto físico, sin embargo notaremos que la posición de algunos botones cambian. El punto bueno del mando de la Master G es que será con conexión Bluetooth y no tendremos que estar apuntando al televisor, mientras que aún en el Magic Remote contaremos con simplemente infrarrojos, por lo cual sí tendremos que estar apuntando hacia el televisor, lo cual le daría un punto a este televisor Master G. Además que contaremos con botones de acceso directo para el asistente de Google, Netflix, YouTube, Google Play y además Prime Video. Pero ahora vayamos a la estrella de este video y vamos a ver cómo es nuestro televisor de 24 pulgadas. Si me preguntasen cuál es el televisor más abrigado que he visto, sin duda diría que este, ya que nos vendrá con un montón de plásticos protectores, entre los cuales nos encontraremos con el sticker de la eficiencia energética y podremos ver que este está en la eficiencia más alta que hay, que es la A y dice que en su modo activo llega a consumir 22,7 watts y en el modo de espera 0.3 watts, pero yo logré comprobarlo con un batímetro y la verdad es que consume 19 watts en el modo activo y eso con el volumen a más del 50%. Por el otro costado nos encontraremos con otras características, como por ejemplo que cuenta con Dolby Audio y que tiene su botón directo para el asistente de Google que funcionará con comandos de voz. En cuanto al peso la verdad es que es muy liviano, llegará a pesar entre un kilo y medio a dos como máximo. Pero ahora vayamos a quitarle todos esos plásticos feos y a ver cómo es la pinta de este televisor. Un punto positivo que voy viendo es que la pantalla es antirreflejos, lo cual está muy bien. Pero ahora vayamos a ver la parte inferior de nuestro televisor y aquí nos encontraremos con una placa transparente de plástico, el cual se iluminará con luz LED de color rojo. En la parte de atrás también tendremos un único botón que será para el encendido y el apagado del televisor. También en la parte de atrás nos encontraremos con los orificios para poder sujetarlo a la pared, los cuales tendrán una distancia entre sí de 10 centímetros. Y por el lateral derecho del televisor nos encontraremos con la entrada para la corriente AC, el cual es un punto muy bueno ya que podremos remover el cable en caso de que este se dañe. Por el costado izquierdo del televisor nos encontraremos con un puerto LAN Ethernet, salida de audio óptica, también una entrada RSA y tres entradas HDMI, además de dos entradas USB y la entrada para la antena. La verdad a mí me sorprendió bastante ya que la mayoría de televisores, incluso más grandes de 43 pulgadas, solo contarán con dos entradas HDMI. En la parte inferior nos encontraremos con la salida de los parlantes, además de dos diferentes soportes para las patas, es decir que podremos ponerle las patas en cualquiera de estos dos soportes. Yo la pondré en las que están al centro para que las patitas queden más angostas y entren en una mesita pequeña que tengo. Como ven ahora ya quedó muy bien. Pero ahora sí vayamos a encenderla y a ver cómo se comporta en cuanto a funcionamiento esta televisión Master G con Android TV. Y al encenderla veremos inmediatamente que es muy muy rápida y encenderá mucho más rápida en comparación a otros televisores Smart que hemos revisado en el canal. En cuanto al deslizamiento entre las aplicaciones, la verdad no veremos ninguna clase de retardo ni lag, lo cual es un muy buen punto para esta televisión Master G, a pesar de que solo tenga un gigabyte de memoria RAM. Pero ahora vayamos al apartado multimedia y veremos qué tal se defiende la pantalla en HD y los altavoces de esta televisión. Y así es como sonarán sus altavoces con música. Y así es como sonarán sus altavoces. Comencemos con el apartado de la pantalla. Y es que la verdad la calidad de imagen que nos ofrece es muy buena, ya que si tuviéramos un televisor con resolución Full HD al lado, la verdad es que la diferencia es mínima y casi ni se podría diferenciar. Ahora en el apartado de los altavoces, la verdad es que hacen un muy buen trabajo, aunque respecto al volumen máximo, la verdad es que no es muy fuerte. Pero luego de eso, el sonido es bastante decente. No es de los mejores sin duda alguna, pero se defiende. En cuanto al panel, la verdad es que hacen un muy buen trabajo. Y es que este panel será de tecnología UVA, el cual nos brindará unos negros más puros. Y a pesar de ser panel UVA, este tendrá muy buenos ángulos de visión, quizás por el tamaño de la pantalla. También contará con iluminación Edge, es decir, por los cuatro bordes. Pero la verdad es que hacen un muy buen trabajo, ya que no notarás clouding ni siquiera blooming. Por lo cual podríamos decir que este es un panel de auténtica gama alta en un televisor de gama baja. Otra cosa que me agradó muchísimo es la interpretación de los colores, ya que nos brinda colores fuertes y muy vívidos, pero sin la necesidad de saturarlos o que se vean como manchas de colores. Sin duda alguna, su panel es una de las cosas que más me ha gustado de este televisor. Ya que incluso en el tema de reflejos, podremos apreciar que ahora estamos en una habitación totalmente iluminada, y aún así no se logra apreciar reflejo alguno. Y en cuanto a escenas oscuras en un cuarto oscuro, la verdad es que hace un muy buen trabajo, ya que prácticamente la pantalla se vuelve negra. No totalmente negra como si se tratase de un televisor OLED, pero la verdad es que hace un muy muy buen trabajo. Esta televisión también nos vendrá con Dolby Audio, es decir, si le conectamos algún dispositivo, como por ejemplo una Mi Stick o una Mi Box, compatible con Dolby Audio, podrán ofrecernos en este televisor un mejor sonido. También en este televisor nos encontraremos con las dos antenas o receptores de canales digitales, el DTV y también el ISDBTV. En el caso en el que vivas en un país en el que no encuentres la región en el sistema operativo Android, te recomiendo o te sugiero que le pongas la región de Brasil, ya que ahí se activarán las dos antenas o receptores, y captará ambos tipos de canales HD. Por ejemplo, en mi país no aparece en la lista de sistema operativo, y cuando le puse en la región Chile, la verdad es que solo me captaba algunos canales, pero cuando lo cambié a la región de Brasil, me captaba absolutamente todos los canales, ya que en mi país hay canales en frecuencia de ISDBTV tanto como de DTV. Como podemos apreciar ahora, estamos en un canal HD, y la verdad es que trabaja muy bien. Pero ahora volviendo al sistema operativo que montará este televisor, es Android en su versión 11, el cual se ve totalmente fluido y sin ninguna clase de lag o trabón. Lo bueno de que sea Android es que podremos instalarle cualquier aplicación que esté en el Google Play Store, e inclusive aplicaciones que no estén en Google Play Store. Como veremos aquí, yo ya instalé un par de aplicaciones que estaban y no estaban en la tienda, y las corre sin ningún problema. Este televisor también contará con la conexión Bluetooth, por lo cual podremos vincularle un teclado, un ratón o mouse, o inclusive una barra de sonido. Otro detalle que me gustó bastante de este televisor es el asistente de Google, ya que es bastante rápido y responsivo. Y podremos ordenarle que abra alguna aplicación, o inclusive que nos diga dónde estamos o cómo va a estar el clima. Y hasta pedirle que se encienda y se apague solo hablándole al control remoto. Cuéntame un chiste. Discutir con un DJ es imposible. Siempre están cambiando de tema. Abrir YouTube. Perfecto, abro YouTube. ¿Qué hora es en Nueva York? En Nueva York son las 8 y 36 de la tarde. ¿Qué clima va a ser en Nueva York? Ahora en Nueva York hace 18 grados con cielos despejados. Como vieron funciona muy rápido y la verdad es que este asistente es el mejor de todos, ya que pocas veces será la que te diga que no ha entendido el mensaje. Además que también podremos usar el micrófono dentro de los buscadores de las aplicaciones. ¿Cómo hacer un corazón en Pornet? Sin duda alguna esta televisión me gustó muchísimo. Y me sorprendió muchísimo la cantidad de cosas que trae y lo bien que funcionan para hacer un televisor de entrada. Es decir, de los más económicos. Ahora, hagamos un recuento de los puntos positivos y de los puntos negativos de este televisor. En cuanto a los puntos positivos nos encontraremos con el primero que es el panel, el cual tendrá una muy buena calidad y muy buena representación de colores. Luego le seguirá el sistema operativo, el cual es muy fluido y la verdad es que podremos instalar una variedad de aplicaciones. Además de que contaremos con los servicios de Google Assistant, es decir, comandos de voz en todas las aplicaciones y que funcionarán sin ningún problema ni retardo. También lo completo que son sus puertos, es decir, tendremos tres entradas HDMI en un televisor de tan solo 24 pulgadas. Otra gran ventaja es la calidad de su panel, que es panel VA y nos ofrecerá negros más puros. Y en cuanto a puntos negativos, la verdad es que no pude encontrarle ninguno. Y quiero recalcar que este no es un video patrocinado ni pagado por nadie, sino que yo compré este televisor con mi propio dinero. Y si un producto es bueno, pues hay que decirlo. Y si un producto es malo, también. Ya que en este canal solo les diremos la verdad de cada producto, para que ustedes puedan tomar la mejor decisión si comprarlo o no. Por lo cual yo le daría a este televisor una calificación de 10 de 10. La verdad es que me encantó mucho. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!